El reintegro de los más de 60 maestros despedidos en el contexto de las protestas demanda la unidad sindical magisterial. Lesbia Rodríguez, integrante de dicha organización, dijo que estos despidos han provocado la merma de la calidad de la educación. Claro, nosotros pensamos que los maestros que fueron despedidos y los maestros que ellos tuvieron que irse por acoso, que es un despido indirecto, ellos van a volver a sus aulas de clase, porque lo que ha estado haciendo el gobierno es rellenar esos cupos, esos lugares que los maestros han dejado, con personas que no están capacitadas para estar frente al alumno. Y es donde decíamos anteriormente que es ahí donde baja la calidad de la educación. A ellos no les importa. Hemos dicho muchas veces que el gobierno lo que quiere es tener gente ignorante, gente mal preparada, gente mediocre, para poder utilizarlos a su gusto. Rodríguez considera que con la unificación de los grupos que demandan democracia en el país, pueda lograrse que se mejore la educación en años venideros. Bueno, realmente, si no es una petición, es una exigencia de que todos estos grupos, que andan unos por un lado y otros por otro lado, se unifiquen. Ya no digamos que se van a unir, pero que por lo menos hay que haber una alianza, una gran alianza, para que todos nosotros, los unos y los otros, podamos lograr el objetivo que hemos estado buscando por mucho tiempo. Porque el Magisterio todo el tiempo ha luchado, pero principalmente en los gobiernos andinistas que han querido que nosotros seamos robots y que a todos nosotros le hagamos caso y digamos lo que ellos quieren decir. Pero aquí nosotros hacemos una exigencia para que todos los grupos se unen. Noticias 12, Teresa Reyes.